Bueno, estamos aquí oficialmente como invitados en el Hashtag PES y nos regalaron esta deliciosa galleta. ¿Está rica? Sí, da una carita de un musco. Vamos a ver qué más nos presentó. La familia Mancho Vinci, aquí en esta nueva ocasión, Sofa nos ofrece un excelente evento de cinco días, desde el jueves hasta el día de hoy, lunes festivo. Estuvimos en este grandioso evento que nos ofreció magníficas experiencias. Esta vez pudimos disfrutar de toda la zona gaming. Creo que la acomodaron de una manera mucho más efectiva, ya que podíamos tener todo el salón, el más grande aquí de todo Sofa, para poder participar en la mayoría de juegos. Estuvimos participando con una gran cantidad de programadores de videojuegos, los cuales realizaron su propio videojuego. Nos brindaron la experiencia de jugar cada uno de estos juegos para ganar un fabuloso premio con el que Alice se fue victoriosa, ya que ganó una caja muy hermosa, muy bonita, y se va súper contenta con un juego muy maravilloso. Hola, ¿cómo hice ganarme ese premio? Es que me tocó jugar y que me pongan los sellos para que me den esa caja y pues toca para ganarse el premio. Me puse muy contenta porque me gané el premio. Chao. Adicional, como consejos que ustedes deben tener siempre aquí en el Sofa, es el tema de que todos los días, absolutamente todos los días, les va a llover, así que cuídense mucho con sus cosas, traigan su sombrilla, vengan bien abrigados, vengan también desabrigados porque después los soles también son al máximo. Otro consejo, mucho cuidado con sus maletas, como pueden ver, la afluencia de gente es grandísima, entonces tienen que tener mucho cuidado. Hay ciertos maleteros acá, pero si tienen cosas de valor, pues mejor que las carguen. Mucho cuidado con los niños pequeños también, la afluencia de gente también hace que no se tomen en cuenta los pequeñitos, está la gente distraída viendo los estantes, viendo los cosplays, viendo demás cositas, entonces se distraen y resultan empujando a los pequeñitos como mi Alice. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Ya te dije anoche que no. Recuerden que hay varias secciones de baños, hay una sola sección de baños que siempre se llena y por lo menos en el gran salón, en el segundo piso, hay unos baños que siempre están desocupados, igual al sótano del gran salón, también hay unos baños subterráneos, la mayoría de veces se mantienen desocupados. Esta vez creo que la organización del sofá estuvo mucho mejor planeada, por lo menos hoy día lunes había mucha gente, pero había movilidad, madruguen mucho, llegamos casi a las 10 de la mañana y pues a pesar de que no estuviera solo, sí pudimos disfrutar de la mayoría de los pabellones donde toca hacer una fila, ya que son galerías de arte exclusivas que pues obviamente por gran cantidad de gente pueden estar dañando estos lugares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No faltan la gente viva, por lo menos en estos lugares, que debería de ser gratis. Por lo menos hay cosplayers que lo que hacen es pedir plata por una foto. No entiendo por qué hacen eso, si la cantidad de cosplayers aquí son grandísimas, son muchísimos, hay muy buenos cosplays. Y para que se pongan a ofrecer una foto por dinero, creo que no es el caso. Así como hay ambientes donde ustedes se pueden tomar fotos también, hay muchos lugares que están cobrando y esto tampoco debería ser así. El sofá en Corferias va a ser una actividad para disfrutar en familia, para disfrutar en pareja. Y pues obviamente lo que más predomina aquí en Sofa es el merchandising. Es demasiado, aunque eso sí siempre, algo característico que quiero decir acá es que obviamente lo pueden encontrar mucho más barato en las tiendas oficiales de esos lugares. Nunca va a ser más barato acá, obviamente porque el stand aquí como tal sale siempre bien caro y obviamente los comerciantes tienen que elevar un poquito su pre-espero. Pueden disfrutar de unas maravillosas cosas en cada uno de los pabellones que hay aquí alrededor. Hay secciones para los niños, hay secciones para deportistas, hay secciones de terror. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video, gracias por estar aquí. Cuídense mucho y adiós familia.